en la zona 1, perdón, en la zona 6, específicamente donde está Maybol Saucedo. Y no sé de todos los detalles, ya que los cuerpos de bomberos municipales trabajan para poderlo controlar. Esto es precisamente en la avenida Elena, me confirman en este momento. Así que Maybol, adelante, ¿cuál es la situación actual? Este es un incendio estructural que amenaza con extenderse a otras casas aledañas. Axel, muy buenas tardes y amigos de TN Todo Noticias. Efectivamente, este incendio sucede en el tercer nivel de una vivienda. En este caso es en la avenida Elena D y 16 calle de la zona 1, capitalina, a donde llegaron los bomberos municipales para sofocar las llamas. Con nosotros se encuentra el oficial Erwin Villagaran, quien nos da detalles de qué es lo que se encontraba en el tercer nivel. Vimos las llamas también en la ventana, tuvieron que quebrar también para evitar que este se propagara. Sí, efectivamente, varios vecinos observan la gran cantidad de humo que sale de este tercer nivel, exactamente en el numeral indicado, y pues llaman al teléfono 123, al arribo de nuestras unidades contra incendio. Efectivamente, el incendio se veía que estaba declarado. De inmediato se procedió con técnicas de sofocamiento, pues se logró controlar. Lastimosamente, se quemó una gran cantidad de ropa y muebles que estaban en el interior de una habitación, la cual mide más o menos 3 por 3 metros, y pues hasta el momento ninguna persona resultó con heridas o quemaduras. La propietaria del mueble se acercó, indicando que hasta el momento inoran las causas, y así mismo inoran la cantidad que se pudo haber perdido en este incendio. Oficial, en este lugar, ya en el interior, en el tercer nivel, ¿se localizó algún tipo de veladora o algún cable que estuviera quemado, que podría haber sido algún cortocircuito? Hasta el momento, pues estamos todavía en lo que es recolectando nuestro equipo que utilizamos, pues posteriormente estaremos haciendo un análisis correspondiente para ver, ya que es gran cantidad de ropa que se encuentra en esta habitación. Es demasiada ropa, bultos y así muebles que se encuentran. Entonces, todavía tendríamos que movilizar para poder dar y saber si fue un cortocircuito o alguna veladora que han dejado encendida. Muchas gracias, oficial. Bueno, afortunadamente ninguna persona resultó con quemaduras en este incendio estructural que se registra entonces en este tercer nivel. Ustedes ya han podido observar entonces las llamas que salían a través de una de las ventanas de este lugar. Así también, importante mencionar, nosotros platicamos con la señora Anabela. Ella nos indicaba de que es la propietaria de esta vivienda. Sin embargo, esta la da en alquiler y sus propietarios no se encontraban. Así que nosotros vamos a presentarle lo que ella nos dijo a continuación en relación a este incidente. Antes de que ella viniera, pero no sé. ¿Y no había nadie en el tercer nivel? No, no había nadie. La verdad que no había nadie. Estaba sola la casa. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de que comenzaron? Porque a mí me vinieron a dejar un tambo de gas y el muchacho del gas me dijo que habían llamas ahí. Entonces yo llamé a los bomberos. ¿Y el momento? Yo vivo a la vecindad. ¿Sí puede ser que sí? Sí. ¿Y más o menos en cuánto estima usted las pérdidas? No, no le sabría decir porque como yo no sé qué es lo que ella tenía ahí. Pero digamos que la estructura que es. La estructura no sé porque tendría que ser un ingeniero el que haga la evaluación. Pero afortunadamente no hay ninguna personería. No, pérdidas humanas no hay. Bueno, materiales pues eso sí, ¿verdad? Pero eso después miraremos qué es lo que se hace. Pero lo importante es que no hubo ninguna pérdida humana. ¿Y no había nadie ahí? No había nadie. ¿Tal vez algún punto siempre trabajaba? Pues la verdad que no sé, yo ignoro realmente lo que ellos hacen ahí, ¿verdad? Como le digo, ellos viven ahí, pero yo no sé qué es lo que realmente se dedican ellos ahí. Gracias, Madre. ¿Y cuál es su nombre? Anabel Hernández. Muchas gracias. Es importante que les mencionemos entonces que a esta hora de la tarde, Axel y amigos televidentes, las llamas ya han sido controladas desde este tercer nivel. Así también agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran en apreso también en este lugar. y también los vecinos pues bastante consternados y nerviosos por esta situación que sucedió hace algunos minutos acá y que afortunadamente gracias a la intervención de los bomberos se pudo controlar. Y ante ello pues también es importante que les mencionemos que acá sobre la 16 calle se encuentran las unidades contra incendio y también ambulancias, tanto de los bomberos voluntarios como de bomberos municipales. Y para ello pues vamos a pedirle, Cristian, que podamos caminar para este lugar que exactamente está en la 16 calle. Acá entonces se encuentran todos los vehículos contra incendio. Ustedes pueden observarlos y también los bomberos voluntarios también apoyaron en el sofocamiento de este incendio. Y también los agentes de la Policía Municipal de Tránsito tienen cerrado el paso por este sector para evitar algún incidente mayor en este lugar. Sin embargo, se espera que en los próximos minutos vaya concluyendo esta labor, ya que afortunadamente el siniestro, este incendio en el tercer nivel ya fue controlado por los bomberos y se espera entonces que se empiecen a movilizar ellos de este sector. Únicamente están ahora en mecanismo de precaución, de prevención, en relación a que también están haciendo trabajo de descombramiento, ya que aún no se establece qué fue lo que sucedió acá en este lugar y qué produjo el incendio. Como ustedes escucharon entonces y como también pudieron observar en las imágenes del interior, se localiza entonces una gran cantidad de ropa, muebles y todo esto es un producto bastante combustible. Es decir, en este caso es bastante para que genere llamas y ante ello pues esto fue lo que logró generar esta gran cantidad de fuego en este sector. Se estima aproximadamente que por la cantidad de ropa y de muebles que se quemaron, esto está establecido en un aproximado de 10 mil quetzales según ha sido indicado por los socorristas que llegaron hacia este lugar. Así que esta es la situación que se vive acá, afortunadamente no hay personas con quemaduras. Nosotros pudimos observar cuando en el momento los bomberos retiran a las personas que estaban en el interior y únicamente ellos ingresan para poder trabajar en esta labor de sofocamiento de las llamas. Ante ello pues este es el panorama que queda luego del incendio que se suscitó acá en la avenida Elena D y 16 calles de la zona 1 capitalina. En cámara Cristian García, nosotros retornamos contigo Axel y amigos televidentes al estudio principal. Hay una consulta muy importante, se viene registrando ya una cantidad de incendios estructurales en la zona 1, en el centro histórico. ¿Habrá alguna respuesta por parte de los socorristas en relación a que luego cuando remueven los escombros se dan cuenta que las conexiones eléctricas en la mayor parte de las casas del centro de la ciudad son bastante anticuadas? ¿No será eso el problema que esté ocasionando esta estadística en crecimiento? Claro, vamos a tratar de acercarnos acá con el oficial Erwin Villagrán, ya que ellos son los especialistas en este caso y pues vamos a tratar de conversar con él en un momentito, perdón oficial. Vamos a tratar acá, lo que pasa es que el detalle es de que las personas están acá con crisis nerviosa de alguna manera y están expresando lo que acontece acá, pero vamos a hablar entonces con el oficial Josvin Borrallo. Oficial, se han visto varios incendios acá en el centro histórico en la zona 1 capitalina. ¿Qué medidas de prevención se tendría que ver para las personas? En este caso pueden ser las instalaciones, ¿podrían ser que estén muy deterioradas? ¿O cuál es la razón que podría ser que genere este tipo de incendios? Regularmente los incendios que se han suscitado en las viviendas, en el centro histórico, muchas veces estamos hablando de las cometidas, de los alambres eléctricos y realmente muchas veces las personas no se encuentran en su habitación. Se le dificulta al cuerpo de socorro de bomberos municipales ingresar cuando empiezan las llamas en las habitaciones porque realmente hablamos que puede ser un cortocircuito o una vela, muchas veces no tienen electricidad y dejan una vela en la habitación. Por eso es que se producen los incendios en estas épocas. En este caso oficial, ¿se ha dado en algún momento algún hecho en donde, por ejemplo, las personas salen de sus viviendas y tienen, algunos se acostumbran a tener imágenes de santos y les dejan veladoras? ¿Ha sucedido esto últimamente? Así es, bomberos municipales han encontrado varios cuadros e imágenes de santos con las candelas y a veces salen ellos, digamos, a hacer sus compras o a trabajar y tal vez se les olvida apagar las velas. Hacemos una reflexión a las personas que tengan estas imágenes, que procuren apagar las velas, que salgan alguna actividad que tengan fuera del hogar para no provocar los incendios que se están dando casi diariamente. Muchas gracias, oficial Josvin Borrallo. Bueno, esto es en relación a lo que tú nos comentas y también nos consultas, Axel, en relación a estos incendios que se han generado acá en el centro histórico, además de otros lugares que también se han dado. Pero entonces se establece entonces de que podría ser alguna mala instalación eléctrica o alguna deteriorada de instalación eléctrica o bien estas situaciones con las veladoras o velas que están en cada una de las viviendas, por lo cual ya los socorristas entonces hacen el llamado para evitar este tipo de percances. Gracias, Mabel Saucedo. Esta es una situación que se logró controlar afortunadamente por la buena acción de los socorristas, siempre preparados, por supuesto, y también elementos suficientes con todo el equipo necesario para poder accionar inmediatamente al momento de que se origine un incendio estructural como este. Hay que recordar que bien dice el oficial Borrallo, hay que mantener las veladoras apagadas cuando no se está en casa y cuando no se está en casa mantener mucha observación en ellas, revisar el sistema eléctrico dentro de las viviendas, ya que muchas de ellas cuentan con un sistema ya muy anticuado, lo cual tendrían que revisarse por la misma situación de deterioro de los cables, y esto puede provocar en un momento un sobrecalentamiento al momento de estar conectando aparatos no de 120, sino que se estén conectando de 240, cuando el lugar puede ser de menos amperaje. Entonces, eso sí, hay que verlo muy bien. Esto puede provocar un incendio y el cual se pueda extender rápidamente hacia otras habitaciones y recordemos que estas viviendas en la zona 1, en el centro histórico, pues algunas mantienen por la misma situación de patrimonio cultural estructuras antiguas y lo cual genera en determinado momento que partes de madera que están dentro de las instalaciones también rápidamente prendan en llamas. Así que afortunadamente se logra controlar, pero lamentablemente para los propietarios 10 mil quexales es aproximadamente lo que se cuantifica en pérdidas. Esto puede aumentar considerablemente después de la remoción de escombros, que es la última parte que están haciendo los socorristas en el lugar. Así que usted, mucho cuidado y sobre todo, llamemos a los socorristas en cualquier momento determinado usted vea algo similar. Es momento de la pausa. Volvemos con esto y más.